Hicimos un convenio con el CERAC, con la profesora Luján, donde se van a impartir talleres a los operadores de servicio público en las diferentes modalidades. Este taller se impartirá durante cuatro jueves y será un requisito indispensable para poder ser operador de servicio público federal. Tanto los de nuevo ingreso como los que actualmente ya están trabajando deberán tener este curso. ¿Cuál es el objetivo de impartir este tipo de cursos? Que se sensibilicen en la atención a las personas con capacidades diferentes, a las personas de la tercera edad, que si están dando un buen trato, bueno, que tiene que ser muy buen trato el que se les dé, que ellos sientan la responsabilidad de estar dándoles el servicio a estas personas. Erradicar cualquier otro tipo de situación de discriminación o de queja en este aspecto.